Conducir a las nuevas generaciones hacia el bien moral es tarea de la sociedad entera. Por esa razón, hoy da inicio la campaña Soy un policía de valor y su principal receptor es la niñez y la juventud. Hay que recordar que en gran medida el problema de violencia y delincuencia que vive en nuestro país es percibido por la población o por la opinión pública como generado sobre todo por la juventud y hay que romper con ese concepto. Son siete pilares fundamentales de la acción policial, los cuales serán inculcados cada semana, iniciando con la responsabilidad. Es muy bueno que nos reunamos todos los jóvenes de diferentes centros escolares aquí a recordar los valores que en nuestra casa nos inculcan, pero a veces por las malas compañías, amistades, perdemos. Son valores muy importantes para que ellos estén entretenidos y tengan un ambiente de mucha utilidad. Estos lisones simbolizan aquello que perfecciona, complementa y mejora al ser humano, valores morales. Con imágenes de Ronnie Rivera, María José Huilloa, Noticias 4 Visión. Gracias. 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 Gracias.